El Evangelio de Jesucristo En 2019, conecta con Dios en un encuentro personal diario, mediante acciones para promover el estudio bíblico y su comprensión adecuada, la alabanza, el culto familiar y el incremento de grupos de oración. En 2020, vive la experiencia cristiana en comunión con el prójimo, con la participación de cada miembro según sus dones y un liderazgo comprometido e inclusivo. En 2021, comunica la salvación en Jesús, empleando todos tus medios, desde la producción de nuevos materiales y métodos de misión, con la implicación de los jóvenes sumando fuerzas y donde cada iglesia sea un centro de esperanza. En 2022, consolida tu discipulado como estilo de vida, que cada persona, desde la infancia hasta la vejez, esté integrada en la actividad de la iglesia, con una identidad eclesiástica relevante y misionera. A su vez, dentro de cada año, cuatro etapas anuales nos ayudarán a cumplir los diferentes objetivos para conectar con Dios, comunicar nuestra esperanza a quienes no la conocen, integrar a las personas interesadas y consolidar su discipulado. Los objetivos del plan son una iglesia con el doble de miembros activos y comprometidos. Actividades no solo internas, sino orientadas a impactar con el Evangelio, el barrio o comunidad donde se encuentra cada iglesia. Así creceremos en bautismo como resultado de que cada miembro es un discípulo. Con el compromiso de fomentar la gestión correcta de las finanzas, la transparencia y la gestión para cumplir la misión cristiana. Cada departamento, talento y persona son esenciales para avanzar, hombro con hombro y prepararnos para el encuentro con Jesús. Busquemos al Señor y pongámonos manos a la obra. Busquemos al Señor y pongámonos manos a la obra.